El zoológico de Guadalajara, Jalisco, es uno de los más importantes del país. Podría ser considerado como una moderna arca de Noé, esto debido a que el 85% de las especies que resguarda se encuentran en peligro de extinción. Vamos a conocer un poco más al respecto. Enclavado en la zona urbana de la capital del estado de Jalisco, el zoológico Guadalajara es considerado el mejor de América Latina. Es hoy en día como un arca de Noé, es un espacio en el cual muchas especies son protegidas. El zoológico Guadalajara, con sus 36 años de historia y 50 hectáreas de terreno, es hogar de especies emblemáticas y en peligro de extinción, como el lobo mexicano, el manatí y la tortuga casquito, así como ejemplares únicos en Latinoamérica, como el rinoceronte de la India, el pingüino de la Antártida y el orangután de Borneo. Más allá del 85% de las especies que viven en el zoológico están en peligro de extinción, están en una categoría de riesgo. Si no fuera por zoológicos, ya no habría lobo mexicano, estarían completamente extintos, ya no habría. Cuando se vio la disminución drástica de los animales en vida silvestre, pues se rescataron, se metieron todos a zoológico. Esta es una tortuga casquito de Vallarta, es una especie que se acaba de descubrir hace apenas 4 o 5 años y ya está considerada en peligro de extinción. Ahorita el estado de los rinocerontes de la India es un estado vulnerable, aproximadamente hay unos 3.500 o 4.000 ejemplares en vida silvestre. Llegó a descender su población a unos 100 ejemplares hace varios años, estaba en peligro de extinción, pero gracias a los proyectos de conservación aumentó la población. El manejo que se hace de los ejemplares de vida silvestre es característico de un zoológico moderno donde no se requiere anestesiar a los animales para brindarles atención médica o preventiva. Este manejo, que es un entrenamiento voluntario, se llama acondicionamiento operante por refuerzo positivo, es decir, a base de premios. Este ejercicio nos sirve para tomar muestras de sangre, entonces a lo mejor alcanzan a ver por ahí las venas que pasan en la oreja a mano. Bien, Kenia. Puede haber problemas podales, entonces uno de los ejercicios que fomentamos con ellas pues es precisamente que nos enseñen la parte de la planta de los miembros torácicos, de los miembros pélvicos, patas y manos. ¿Ve? Giramos ahí. Bien, princesa, muy bien, ¿eh? Es el manejo como que un poco más complejo que tenemos con ellos porque de ahí es donde tomamos la muestra de sangre, desde su aleta. El zoológico Guadalajara, en la cámara Julio Cajero, para imagen. Ernesto Méndez. ¿Qué tal, eh? La verdad es que qué bueno que existan estos espacios. Sé que mucho tiempo los zoológicos tuvieron muy mala fama porque, claro, ha habido zoológicos que no le dan mantenimiento y que no cuidan a sus especies, pero en esta ocasión vemos a este zoológico que se preocupa por darles una atención digna y además por preservar las especies. Y es que se nos olvida que al fin y al cabo, actualmente, el objetivo de los zoológicos justo es ese. El último fin es que vayamos y veamos a los animales, pero el objetivo principal es conservar las especies, evitar que se extingan y que tengan los cuidados que en alguna reserva, por muy cuidada que esté, no se va a lograr. Entonces, qué bueno. Y bueno, para quien no les guste el zoológico, ojalá, y este tipo de ejemplo sirva, que realmente la verdadera labor de veterinarios, especialistas y todo, es justo esto. Justamente. Y ojalá todos los zoológicos, no solo en este país, sino en cualquier lugar, tuvieran esta atención y le pusieran este empeño para cuidarlos. Y el tema también, amigo fiel, es que ha crecido tanto la mancha urbana que por eso es que alteran... Dios mío, ¿qué traigo hoy? No he dormido. Alteramos los hábitats de las especies de su manera natural y por eso también se extinguen. Entonces, esta manera de tenerlos resguardados en un espacio como lo vimos, en un espacio justo, donde no tienen que estar sufriendo de hambre, de la mano humana. De la casa. Por ejemplo, ahorita que están mencionando lo del lobo, déjenme contarles algo bien interesante. En Canadá, de repente, se empezaron a cavar los bosques. El bosque se empezaba a secar y no sabían por qué. Resulta que la población de venados era excesiva. ¿Y esto cómo se dio? Porque había muchos lobos y los humanos veían que los lobos mataban a los venados y a los venaditos. ¿Qué hicieron? Empezaron a matar a los lobos porque pobrecitos venados. Resulta que la naturaleza es tan sabia que lo que hace el lobo es equilibrar la población de venados. Al no haber lobos, los venados se reprodujeron, empezaron a comer demasiado las plantas y secaron el bosque. Entonces, tuvieron que hacer una reserva, empezar a crear lobos, que los lobos se tragaran a los venados, que equilibraran todo el ecosistema. No, pues se los tragan, no creo que los degusten, ¿no? Que equilibraran el ecosistema y así renacieron los bosques. La naturaleza es bien sabia, los que somos medio animales somos nosotros. Sí, pues lo hemos visto, aquí hemos presentado casos allá en Nuevo León donde los osos se acercan a las casas porque finalmente esas casas están en un lugar que antiguamente era su hogar. Y que ya no tienen comida. ¿Cuál es tu animal favorito del zoológico? Ah, yo te iba a decir de la vida, pues el perrito del zoológico. Ay, no sé. Todos los felinos a mí me fascinan. Por ejemplo, los tigrillos y leones estaban padrísimos. ¿El capibara o el animal más raro que has visto en un zoológico? Pues no tengo que ir al zoológico, aquí me los encuentro todos los días, está bien fácil. Pero lo que sí, bueno, hablando también de especies en peligro de extinción, los ajolotes se me hacen una cosa maravillosa y son preciosos y son mexicanos, hay que cuidarlos.